Esto es para que lo goce, Claudio Amador Bailamos cuando quieras chiquito Me mandan a decir de todo distinto el mundo Que yo grabe un ritmo que sea universal Que no sea merengue, ni pasión, ni cumpia Que no sea danzón, ni sea cha-cha-cha Que no sea polero, ni sea guaguancón Que no sea ni rumba, ni mambo también Que no sea baraja, ni sea bucalón Que yo grabe un ritmo sensacional Que yo grabe un ritmo muy popular Que grabe baraja universal Todo el mundo quiere que yo no te echa la gana Porque a las viejitas, gozar mi pachanga Y pa' las muchachas, yo canto charanga ¡Ey! 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 ¡Y con la baila! ¡Tambuante, pulpo, muébla! ¡A ritmo de charanga con gana! ¡Báil, baila, baila, baila! ¡Báil, baila! ¡Báil, báil, báilana! Todo mundo quiere que yo cante charanga Porque las viejitas gozan mi bachanga Y pa' las muchachas yo canto charanga Es la guitarrita Y que suene la guitarrita de los chupetrones ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!